La Fuerza Soviética La Fuerza Soviética La Fuerza Soviética ¡Santiacaz el camión! Logan, otra emboscada Logan, el juego de mortero viene de aquella ruina ¡Santiacaz el camión! 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 ¡Suscríbete! Ve una barricada adelante. Tenéis que eliminarla. ¡Suscríbete! Tengo que volar esta valla. Yo me ocupo del lado norte, ni tú del sur. ¡Logan, necesito tu ayuda! ¡El francotirador me tiene inmovilizado! ¡El francotirador me tiene inmovilizado! ¡Date prisa! La clásica trampa. Minas por arriba y seguramente explosivos en los pilares. Ocúpate de ellos y yo despejaré la parte de arriba. ¡Suscríbete! 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 ¡Cuidado! Creo que veo otra vida. Dame un ratito y cúbreme las espaldas. ¡Suscríbete! ¡Estamos atrapados! ¡Vuelve aquí! ¡Vuelve aquí! ¡Vuelve aquí! ¡Gracias! 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 Ahora basta con que vueles la valla para que podamos seguir. ¡Gracias! ¡Gracias!